Con el permiso señores voy a empezar a cantar El corrido de Leonardo que es un hombre muy cabal Salió de mero Durango siempre dispuesto a triunfar Hoy se encuentra en California lleno de felicidad Es amigo de los buenos el que lo quiera tratar Leonardo con su sonrisa siempre lo va a saludar Leonardo López nos dice Los invito a mis lugares Yo soy de mero Durango donde hay muchos alacranes En mujeres ni se diga De Leonardo ni hay que hablar Tiene siempre las más lindas aquí y en cualquier lugar En toditos los Leonardo por supuesto que usted manda Hay siempre hay grupos norteños también música de banda Ya me despido señores Ya me despido cantando Para gozar de la vida Vámonos a los Leonardo No sabrás No sabrás No sabrás No sabrás Mi P No sabrás